Yo soy Daniel Escalante Gómez, soy el gerente general de la empresa Saeta y piloto también de esta empresa. Como ustedes saben, el día 20 de febrero se produjo un accidente de este mes en el aeródromo del Estrecho. En carrera de despegue, el avión no logró despegar y tuvo un despiste de pista quedando a 10 metros del umbral de la pista del Estrecho. Posterior a este accidente, yo fui comunicado inmediatamente por nuestro agente, la señorita Darenka. Yo estaba, felizmente estaba en Iquitos yo en ese momento, me encontraba de casualidad. Y inmediatamente dejé de desayunar, inmediatamente salí para el aeropuerto, alistamos un avión que teníamos ahí en Iquitos, otro avión distinto al que estaba en el Estrecho. Y alistamos con el copiloto, nos fuimos con el mecánico, nos contactamos con la gente, nos dijeron que lleváramos oxígeno, llevamos oxígeno y nosotros fuimos los primeros en llegar al Estrecho. Más nos demoramos en la recarga que nosotros mismos para prepararnos. Evacuamos en ese momento a tres pacientes más los familiares, porque los familiares se necesitan acá, eran los más graves. Yo no decidía el orden de evacuación, eso lo decidían los médicos que estaban en ese momento. La situación era bastante crítica, porque imagínense atender a 17 heridos, no es fácil. Y la verdad que nosotros como empresaria nunca hemos tenido un accidente como este, que impliquen heridos y en este caso ha habido también un fallecido. ¿Cuál ha sido la causa oficial del accidente? Un ratito, entonces yo quiero dar la cronología, porque hay algunas versiones que están tergiversando los hechos. Después de ese vuelo, nosotros, también nuestros gerentes, que son de distintas áreas, activan el SAR de búsqueda y rescate, hay un protocolo. Cuando hay este tipo de accidentes hay un protocolo normado por la ley de aeronáutica civil. Nosotros prácticamente somos un elemento de apoyo, eso nos convertimos. Entonces, inmediatamente el ejército acordonaba el área del avión, la policía también toma su rol, los hospitales, inmediatamente el sistema de búsqueda activa también a la Fuerza Aérea y a la Policía Nacional lo activa, creo, me parece un tuit del presidente Castillo. Nosotros hicimos el primer vuelo, después de eso llegó un avión de la Fuerza Aérea. Después llegamos nosotros en un segundo vuelo, donde evacuamos a cuatro pacientes más. Vinieron los dos tripulantes, el piloto Juárez en Villa Corta, el copiloto era Joao Azalde, que es natural de acá de Iquitos, y trajimos a dos pacientes más que fueron evacuados a E-Salud. El otro avión de la Fuerza Aérea y el de la policía trajo al resto y ahí terminamos lo que es la parte del traslado, la evacuación aeromédica de los pacientes de El Estrecho hasta Iquitos. De todos los pacientes una parte fueron evacuados a E-Salud, los que eran asegurados, los tripulantes están en E-Salud, porque son pilotos que están asegurados por la empresa, están en planilla. Y los otros pacientes que no están asegurados por E-Salud fueron evacuados al hospital regional. ¿Cuál ha sido la causa oficial del accidente? ¿Por qué esa información que usted está dando ya se sabe? Bueno, lo que pasa es que aquí, en la normativa de la Ley de Anuales Civil, existe una Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos. Aquí está el inspector, está a cargo del inspector Cordero. ¿Había sobrecarga o fue un motocarro? Y vinieron... Yo quisiera, por favor, que me deje terminar. Usted me hizo una pregunta y yo les contesto. Entonces, un ratito. Entonces, la Comisión de Investigación de Accidentes viene al lugar, ayer han sido trasladados por nosotros al lugar, con dos inspectores de la DGAC. Ellos toman el manifiesto, la policía también interviene, hace su... Ellos son los encargos. Yo soy parte involucrada y yo no puedo... Yo también he sido entrevistado por ellos. Yo no puedo, eso me interviste, eso es el piloto. Yo no puedo emitir opinión porque sería contra la ley. Correcto. Entonces, yo les quiero decir... ¿Tenía sobrecarga? Porque lo que se dice es que había sobrecarga o un motocarro. Eso sí puedo contestar. El avión no tenía sobrecarga porque el avión solo despegó con 1.154 kilos y el avión tiene capacidad para 19 pasajeros, solo despegó con 14 pasajeros más una niña. Entonces, de ahí mismo usted saque su cuenta que el avión... ¿Qué hay de motocarro que dice? Ok, y de eso yo no quería hablar en este momento. Lo que pasa es que han hecho... Los aeropuertos tienen que tener el umbral y después del umbral debe abrir una franja de seguridad de 100 metros. Para justamente estos casos, si un avión viene a aterrizar, le falta potencia o un avión sale a despegar y no despega, entonces puede correr en esa franja de seguridad. Son 50 metros a la derecha, 50 metros a la izquierda y 100 metros en cada umbral. Entonces, han hecho una calle ahí a 10 metros de la pista que está con una zanja y realmente el brinco del avión en esa zanja ha sido el impacto contra el otro lado. Esa calle, yo no sé cómo ha sido viabilizada. O sea, no, el avión aparentemente, por causas que yo no puedo adelantar opinión, yo no estoy ahorita facultado, tendrían que preguntar al inspector, el inspector Cordero está acá, ustedes pueden ubicarlo, preguntar dónde está. Entonces, el avión simplemente no llega a despegar y entonces tiene una, eso se llama en aviación un runway excursion, que es un despiste en español de la pista. Termina la franja de seguridad, pero como te digo, lo del motocard ni siquiera nosotros estábamos enterados, nos enteramos después, dicen que el motocard estaba pasando, lo cual no debía de existir, debía haber un LED. Si en todo caso han hecho la calle, que yo no sé cómo la han viabilizado, porque no se puede construir la calle en un terreno que pertenece al aeródromo, y aquí, yo no quiero decir quién es el responsable, pero yo creo que la aeródromo pertenece al gobierno regional, pero ahí, ¿cómo pueden haber ellos viabilizado? Porque está hecha una pista, no es un camino común, es una con sus cunetas y todo. Ahora, señor Escalante, usted dice, creo que es el gobierno regional, usted siendo gerente, un ratito, siendo gerente general de la empresa, no tiene conocimiento a cargo de quién está el aeródromo ahora. Está a cargo, el permiso de operación está a cargo del gobierno regional, pero no sé quién es el propietario del terreno. ¿Ustedes, como, digamos, parte de una empresa, no conocen esa formalidad? Nosotros tenemos un documento que se llama el AIP, y ahí dice, aeródromo del Estrecho, aeródromo, y dice ahí operador, no dice el propietario, eso es que hay que ir a registros públicos. El operador es el gobierno regional de Loreto, de la pista. El gobierno regional de Loreto. Pero, ¿todos los heridos? El avión, o sea, hay una calle que está hecha, y la verdad es que esa calle no debía de existir ahí. De manera irresponsable. Ahora, los aeródromos y helipuertos, yo tengo entendido, por ejemplo, en zona petrolera, no pueden, no tienen autorización de funcionamiento si no cuentan con bomberos. En este caso, en ese aeródromo, el del Estrecho, el del Estrecho, ¿no es requisito para que pueda funcionar? Por eso, a ver, lo que pasa es que el aeródromo del Estrecho es un aeródromo de categoría clase G, entonces es un espacio no controlado. Entonces, nosotros por eso hemos tenido que poner ahí un Handy, porque no tiene torre de control, un VHF, no tiene torre de control. La fuerza, la fuerza, no, es el Perú. O sea, no sé si quieres entender eso, pero la gente tiene necesidad. Además, el vuelo era un vuelo subvencionado por el Ministerio de Transcursos y Comunicaciones, no es un vuelo comercial. No, fue un vuelo subvencionado. Entonces, nosotros tenemos un contrato con ellos. Entonces, pero tampoco no digamos que está así, porque la Fuerza Aérea tiene un elemento ahí que da transmisión para los aviones de la Fuerza Aérea, y nosotros también tenemos un Handy que da transmisión y tenemos extintores ahí. Justamente el avión, a pesar que no tenía necesidad, sí le han aplicado los extintores, ¿no? Está lleno de polvo químico el avión. Señor Escalante, ¿y la...? ¿Que el avión había... se había humo? No, 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 ellos aplicaron por el temor de que podría... Bueno, consulta. Usted, por cultura general, todos sabemos que las aseguradoras buscan la sin razón para no cubrir. En este caso, con todas estas, digamos, cosas irregulares, ¿va a cubrir algo la aseguradora? A ver, le explico. Nosotros tenemos un seguro de reposición frente a los pasajeros, carga, correo, los tripulantes, y reposición civil frente a terceros, que es la empresa RIMAC. Eso se cubre sí o sí, porque ese es un seguro de... Sin eso, el avión no puede volar. Lo que no tengo yo es un seguro de casco, porque mi negocio no es romper aviones para cobrar, mi negocio es transportar pasajeros. O sea, la empresa ha perdido totalmente el avión. La empresa de seguridad no va a cubrir el avión, definitivamente, porque no tenemos... ¿Cuánto es el interés o tenía este avión? El avión tenía... Nosotros desde el año 2017 lo compramos a Avianca Argentina, fue el primer jet stream que teníamos, y les digo así, yo lo volé el día anterior, yo fui al estrecho con este avión, el avión estaba potente. O sea, unos manos de... ¿Hace cuánto tiempo le habían hecho el último mantenimiento? Lo que pasa es que los aviones tienen mantenimientos periódicos, que tienen 200 y tal las horas. Es más, uno de los motores, todos los tenías recién 600 horas desde el Uber Hall, y esos motores tienen para 7000 horas. O sea, con eso les digo todo. El avión estaba aeronavegable, en condiciones de aeronavegabilidad completas, y ya nosotros a la DGAC le estamos dando las... Además, que ellos tienen los archivos también nosotros, porque ellos nos hacen una vigilancia continua. Los aviones tienen un certificado de aeronavegabilidad que se despide cada dos años, donde te revisan todo hasta el extintor que hay en el avión. Como dijo usted, estamos en el Perú, y eso también podría ser, de repente, esos certificados que se dan. Te digo que no, porque lo que pasa es que... Lo que pasa es que la DGAC es un ente del Ministerio de Transporte, pero es un ente aparte, actúa prácticamente en un nivel ISO, les voy a decir, en un nivel ISO, porque es... O sea, tú no puedes dejar volar un piloto si no está con sus cercanas, si no tiene... Los pilotos son entrenados en Holanda o en Estados Unidos, entrenamiento cada año, y a los seis meses es un chequeo de ruta, de líneas. Tiene toda una serie de cosas que no es que alguien se sienta así nomás.